Vamos a llamarle a una de las señoritas más judas de XMF y es la señorita Cristi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cállese Novita! ¡Tiene por el estuñero la señorita! ¡Oye! ¡Sacó el estuñero! ¡Sacó el estuñero la señorita Trinity! ¡Y va a tocar ahí a Azuby! ¡La va a matar! ¡Bravo! 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 ¡Bravo Zuby! ¡Bravo! 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 ¡Gracias conmigo! Gracias. 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 Gracias.